¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! Lo que es que al Señor le interesan nuestros asuntos es que eres un ingenio. Pero, por favor, si te ayuda a pasar el rato, sigue engañándote, Adilis. Eso es una blasfemia. No, es la verdad. Pero atreverse a negar que Dios existe es la única respuesta racional cuando te enfrentas a la afirmación de que hay un chiflado invisible en el cielo. Pero, créeme, si lo que cuenta tu valiosa Biblia es verdad, Dios ha perdido de todo la cabeza. Como te atreves a hablar así, llevas sus hábitos. Ahora sabré quién tenía razón. ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo. Se reúnen a la sombra de los dioses romanos. Ahora te libero de tu miedo. Requiesca a ti, Pache. Continua bien. Se reúnen a la Saranmo. Para la